Buenos días, les habla Ramón Barmajo-Climent. Son las 8 y 37 minutos de la mañana del martes 15 de septiembre de 2020. Estamos viendo los datos que se publican hoy en Alemania. Tenemos a las 11 de la mañana hora española, el ZEW. Es un dato de confianza que, como ven, tiene dos ingredientes, expectativas futuras, expectations and current situation, que es la situación actual de la economía. No pensamos que vaya a mover el mercado, pero vamos a prestarle atención en la sesión de hoy. Vamos a ver también qué tenemos en Estados Unidos. Aunque Estados Unidos hasta mañana no tendremos datos que puedan mover el mercado. Bien, a las 2 y media tenemos este indicador en relación con la producción industrial en parent manufacturing, pero no va a tener impacto a nuestro juicio. Luego tenemos estas métricas de inflación, precios de importación, precios de exportación y luego tenemos producción industrial a las 3 y cuarto de la española junto con el porcentaje de utilización de la capacidad productiva. Pero tampoco pensamos que estos datos, estos sí que son más importantes, indudablemente, que los de las 2 y media. Y estos, en el caso de que hubiera una fortísima sorpresa, entonces sí podrían tener algo de impacto. Pero serán los datos de mañana, las ventas al por menor, las ventas minoristas junto con la reunión de la Reserva Federal. Y aquí no esperamos sorpresa, pero el discurso de Powell que se publica media hora después sí que podría tener impacto. Bien, antes de nada, vamos a empezar a incorporar a partir de ahora esta información. ¿Qué es esto? Pues son las short positions, son las posiciones cortas que hay en España sobre determinados valores, sobre el conjunto de valores aquí en España. Tanto del IBEX 35 como del índice general. Estas son todas las posiciones cortas que existen en España sobre valores del índice general y también del IBEX 35. Esta es la fecha en la que se comunica esa posición corta. Vamos a ver lo que significa cada uno de los campos. Security name es la acción sobre la que se está corto. Este es el tenedor de las acciones. Este es quien está corto en esa compañía. Por ejemplo, en acción a ACO Capital y este es el valor de mercado, el market value. El valor de mercado significa el número de acciones que se tiene multiplicado por el valor de mercado. Esta es la posición. Este es el medido en número de acciones. Aquí lo tienen. Número de acciones. Posición es el número de acciones. Esto es precio multiplicado por el número de acciones. Y este es el porcentaje que representa esa posición respecto al número de acciones en circulación. Expresado en porcentaje, es decir, un 0,80%. Está ordenado. Lo podemos ordenar dependiendo por distintos criterios. Y estamos viendo, por ejemplo, la fecha en la que se comunica la posición corta. Esto es el 10 de septiembre. Y desde aquí podemos ir hacia abajo hasta el 2019. Y estos son todos los valores donde ha habido, donde ahora mismo hay posiciones cortas. Esta es la lista de valores. Por ejemplo, en Farmamar hay una posición corta y este es el tenedor. Se llama Great Point Partners. Este es el tenedor de esta posición corta. ¿Cuánto se representa del total de acciones en circulación? Pues el 6,36%. Bien, luego lo veremos también cuando veamos la apertura del mercado. Bien, en relación con Farmamar, que aquí fíjense, vamos a destacarlo. Un momentito, está aquí. Aquí lo tienen. Esta es la posición corta. Bien, pues vamos a ver cómo está Farmamar, que quizá al que está corto le puede interesar también este análisis. Bien, recuerden que Farmamar hay dos elementos que habían impulsado su recuperación la semana anterior. A partir del día 8 del pasado martes, 8 de septiembre, teníamos la creación de esa unidad de virología para luchar contra el COVID-19 a partir del estudio de una molécula. Estas son noticias que publicó Bloomberg y luego también que va a ser incluida dentro del IBEX 35. A partir del día 21 de septiembre. Bien, pues esto es Farmamar. Al cierre de la sesión del día 11, el viernes, comenzó a validar esta figura de doble mínimo con trampa bajista, donde vemos cómo todas las sesiones tenemos estos mínimos ascendentes que indica presión compradora y el objetivo teórico mínimo de esta pauta de comportamiento reconocible identificable permite estimar este objetivo en 109,22 euros. Desde el precio de cierre de la sesión de ayer habría un potencial de subida del 9,75 de acuerdo con este patrón y hacia el lado inferior del hueco que ahora vamos a ver a continuación, que ya lo hemos reseñado en distintas sesiones, el lado inferior sería un 11,56 y el lado superior del hueco sería un 14,39% de recuperación. Los volúmenes, como ven, en este histograma, este histograma lo que mide es el número de acciones negociadas. Por ejemplo, en la sesión de ayer fueron 190.000 títulos, en la sesión previa del viernes, el día 11, 309.000 títulos. Tenemos también tendencia, pérdida de velocidad del movimiento bajista, que se ha traducido en este movimiento lateral y que finalmente las buenas noticias que hemos tenido a partir del día del pasado martes pues han favorecido esta recuperación. Previamente, técnicamente, el precio al cierre de la sesión del día 7 ya había mostrado síntomas muy favorables, como era vulnerar el máximo de la sesión del día 4, del viernes día 4 y vulneración de esta línea de tendencia, además, con incremento de volumen. Aquí lo tenía. Este volumen, como ven, es más elevado que las sesiones previas alcistas. Bien, pues vamos a continuar vigilando que el precio pueda continuar en este movimiento al alza. Bien, vamos a ver también los futuros sobre el tipo de cambio euro-dólar, el contrato ya de diciembre. Esta es la serie de 60 minutos, son las 8 y 43 minutos. Se está cotizando el contrato de diciembre porque ayer vencía el contrato de septiembre en 1,1912,5 dólares. Vamos a vigilar como nuevo hito de fortaleza que el mercado vulnere este máximo y tengamos onda 1, una 2 de corrección y una potencial onda 3. Vulneremos el 1,1941,5 en un cierre de 60 minutos. Que tengamos 1,1942,5. Luego el lado superior de este canal estaría situado en este nivel de resistencia, el 1,2037,5. Vamos a ver la serie diaria. Continuamos marcando mínimos ascendentes, lo cual indica esa presión compradora. Tuvimos una figura de Inside Bar al cierre del viernes día 11. Hemos validado la figura ayer y hemos marcado nuevos máximos hoy, que era la idea que teníamos en función de esa validación. Vamos a vigilar que el precio vulnere como nueva señal de fortaleza este máximo, que es el que hemos visto en 60 minutos, el 1,1941,5. Aquí como ven desde este reversal todavía no hemos tenido ninguna señal bajista. Y aquí lo que estamos esperando es un nuevo tramo al alza. Aquí tenemos uno, un segundo tramo y estamos esperando un tercer tramo. ¿Por qué? Tendencia, lateralidad, tendencia, lateralidad y un nuevo tramo tendencial de esa alternancia del patrón. Bien, este es el contrato de diciembre. Como hemos visto, ahora vamos a ver el contado, el mercado spot, del tipo de cambio euro-dólar. Esta es la serie de 60 minutos. Está cotizando un euro se cambia en tiempo real por 1,1888 dólares. Hemos vulnerado al alza estas líneas de tendencia bajista en abanico. La última, durante esta madrugada, hemos vulnerado el máximo de sesión de ayer y vamos a vigilar como nuevo hito al cista que vulneremos el 1,1917 dólares. Su vulneración supondría llegar a validar un patrón al cista en onda 1, una corrección en 2 y riesgo al cista en onda 3, que abriría paso a un escenario hacia el lado superior de este canal, en torno de 1,2030 dólares. A ver un momentito. Con resistencia intermedia en 1,2018. Estamos viendo la serie de 60 minutos en tiempo real del mercado de contado. Esto es lo mismo que hemos visto en los futuros. El contrato de diciembre, los mínimos ascendentes, la figura de reversal, la validación, figura de inside bar, el cierre del viernes día 11, la hemos validado ayer. Hemos alcanzado hoy máximos por encima de los de ayer, que era el escenario, y ahora de momento no tenemos ninguna señal bajista. Vamos a vigilar como nueva señal de fortaleza que superemos el 1,1917 y que tengamos en un cierre horario 1,1918 dólares. Para tener onda 1, una 2 de corrección y riesgo al cista en onda 3. La idea es también tener recuperaciones hacia el lado superior de este canal. Recuerden que Christine Lagarde y Olli Rehn manifestaban su preocupación por la apreciación del euro frente al dólar porque restaba efectividad a la política monetaria del Banco Central Europeo. El objetivo teórico mínimo de esta figura está situado en 1,2213. Bien, vamos a ver ya los futuros europeos. Bien, vamos a eliminar todas estas líneas de tendencia. Estamos viendo futuros DAX, la serie de 60 minutos, el contrato perpetuo. Bien, como ven, ese hueco que teníamos en la sesión de ayer fue cubierto, no solamente cubierto, sino además que hemos tenido cierres horarios por debajo. Aquí el elemento favorable para nuevas recuperaciones es que hemos abierto hoy en sentido contrario, hemos abierto con gap bajista, y como ven, el mercado no se ha limitado a cubrir el gap, sino que además hemos cerrado por encima del precio de subasta de la sesión de ayer del día 14, y también por encima del precio de subasta, y también por encima del último cruzado de la sesión del día 11, con lo cual son indicios alcistas. El siguiente hito importante lo tenemos aquí en 13.234. Vamos a vigilar la vulneración de esta referencia en un cierre de 60 minutos como nueva señal alcista. El siguiente hito a vigilar va a ser la vulneración en un tercer intento de este nivel, 13.315 y medio, que como ven, lo intentaba en la sesión de ayer, pero no teníamos ningún cierre horario. Después del patrón envolvente bajista que tuvimos entre las 9 y las 10, que posteriormente era validado mediante la pérdida de su mínimo, no solamente tuvimos estas tres horas, que era lo mínimo que cabía esperar hacia el hueco, sino que tuvimos, en este caso, en el caso de FuturosDAX, algo más. Ayer fue una sesión sin ningún dato macro, y aquí el mercado lo único que es se limitó a cubrir el hueco, y también en el caso de FuturosDAX a irse por debajo del hueco, pero hemos tenido ya en la apertura estas señales positivas, es decir, esta apertura en gap bajista que nos ha limitado a cubrirlo, sino que hemos tenido ya cierres horarios por encima. Y luego también tenemos estos mínimos ascendentes. Bien, pues vamos a vigilar la posibilidad de que vulneremos especialmente este nivel 34, que tengamos un 35 y el mercado pueda intentar esta vulneración, un tercer intento sobre el 15,5. Aquí necesitaríamos un 16,5 para tener una nueva señal alcista. Luego el siguiente nivel lo tendríamos aquí, 13.461. Bien, vamos a ver Futuros Eurostock 50. Son las 8 y 51 minutos. Bien, aquí estamos todavía dentro, por encima de esta segunda línea de tendencia, estamos por encima de la primera, pero también por encima de la segunda. Es decir, dentro de la serie diaria todavía no hay ninguna señal de debilidad. Vamos a pasar a 60 minutos. Bien, aquí también teníamos ese hueco, lo llegamos a cubrir. No llegamos a tener ningún cierre horario, a diferencia de DAX por debajo del menor de los dos niveles, que es en este caso el precio, el último cruzado, que era el 3.307. Fíjense como en la sesión de ayer no hay ningún cierre horario. Hoy hemos venido a las 2 y cuarto de la madrugada, ahora española, por debajo. Hemos llegado a tener un cierre horario por debajo. Hemos venido con gap bajista, el mercado lo ha cubierto y nos hemos introducido por encima del precio de cierre de la sesión de ayer, que era el 7. Esto también es un síntoma alcista. Y aquí tenemos también la posibilidad de estos mínimos, que son... A ver, un momentito. Vamos a trazarlo desde aquí. Mínimos ascendentes. Bien, aquí al siguiente nivel de resistencia lo tenemos en 28 y tenemos también un 46 de nivel de resistencia importante. Vamos a pasar a ver ya los futuros norteamericanos. Futuros mini SP500 y mininas de acción. Bien, la figura de hombro, cabeza, hombro invertido continúa vigente. Ayer la noticia alcista fue vulnerar esta línea de tendencia desde la apertura y ahora vamos a estar atentos a la vulneración del neckline de la figura. De esta línea de color rojo que tengamos un cierre horario por encima del mismo. Luego también en esta zona podemos observar esta figura de doble mínimo con trampa bajista que permite estimar este objetivo, este rango que lo veíamos ayer y el objetivo teórico mínimo está situado en 23,25. Ante la aparición de cualquier noticia positiva vamos a estar atentos a la vulneración del 24. 3.424 que ya ha sido testado como ven en dos ocasiones. En esta ocasión 24, aquí 24,25 y vigilamos un tercer intento sobre el 24. Antes de esa referencia tenemos el neckline de la figura, la línea clavicular de esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido que permite estimar este objetivo teórico mínimo en 3.575. Y además tenemos otra figura de grado inferior en la zona de la cabeza. Esta figura continúa vigente porque no hemos llegado a perder el mínimo de la cabeza, por tanto continúa vigente. Está cotizando en tiempo real en 3.392 futuros mini SP500. Bien, vamos a ver algunas noticias. Ahora vamos a ver futuros mini NASDAQ 100, pero vamos a ver antes de la apertura del mercado algunas noticias que destaca Bloomberg. Aquí tenemos también la posibilidad de esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido porque el nivel de la cabeza aquí no ha resultado tan poco vulnerado. Hemos estado muy cerca, el 35,25 era el nivel de la cabeza hemos tenido en la sesión del viernes un 37,5. Ayer hemos vulnerado esta línea de tendencia bajista que es una señal positiva. Vamos a volver a canalizar. y vamos a vigilar que el precio continúe avanzando hacia los siguientes niveles. 11.478,75. y a por el neckline también de la figura, que es esta línea de color verde. Bien, vamos a dejar preparado ya la página del IBEX 35 para la apertura. Estos son los cierres de la sesión de ayer para el IBEX 35. Bien, vamos a destacar algunas noticias. Bien, tenemos a Boris Johnson aquí en portada y vamos a ver lo que señala. Que esto podría ser un nuevo un nuevo foco de incertidumbre en el futuro si no se llega a una solución. Bien, vamos a ver esto. Dice, el plan de Boris Johnson de incumplir parte del acuerdo de divorcio del Brexit superó su primer obstáculo parlamentario, pero la revuelta conservadora creció. Es decir, dentro de su propio partido. El ex canciller, Sajid Javid y dos exprocuradores generales se unieron a los rebeldes diciendo que no respaldarán una legislación que infrinja el derecho internacional, que es lo que pretende infringir, pues, consciente y deliberadamente Boris Johnson. Dice, si bien el primer ministro tuvo anoche una cómoda mayoría de 77 votos, habrá posibilidades de más rebeliones en los comunes y el proyecto de ley enfrentará una dura oposición en la Cámara de los Lores. Luego vamos a ver esto en relación de Xi Jinping. Xi Jinping rechazó la interferencia externa en los asuntos internos de China durante la reunión de ayer con los líderes de la Unión Europea y destacó que las acciones de Beijing en Hong Kong y Xinjiang tienen como objetivo salvaguardar su soberanía, seguridad y la unidad nacional. Esto informaba de esto en un medio que se llama Xinhua. Dice, no existe un camino único para el desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Habría dicho Xi Jinping, no existe la mejor manera, dices, no existe una única manera que sea, pues, la mejor, dice. Simplemente dice que hay que elegir, pues, parece ser la mejor entre todas ellas. Dice que no hay un único camino para obtener, para el desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Dice que no hay un único camino, no hay un único camino, sino hay que elegir el mejor entre ellos. Eso es lo que pretende decir. Bueno, esto es un juego de palabras. Aquí lo que, bueno, si hay que utilizar, lo que está queriendo decir es si hay que utilizar la mano dura, pues, en relación con Hong Kong y Xinjiang, pues, eso es lo que, presumiblemente, debemos entender que es lo que está queriendo señalar. Luego vamos a ver esto. Dice, las declaraciones del presidente se produjeron cuando Estados Unidos prohibió algunos productos para el cabello, prendas de vestir, algodón y componentes informáticos de China para combatir la esclavitud moderna y la represión de los grupos minoritarios musulmanes en la provincia china de Xinjiang. Bueno, Washington actualizó su aviso de viaje para Hong Kong, instando a los ciudadanos que viajen a la ciudad a estar al tanto de, digamos, de su entorno y evitar manifestaciones a la luz de la nueva ley de seguridad nacional de Beijing, de la nueva ley de seguridad de China. Bien, vamos a ver esto en relación con las vacunas. Dice, el ensayo de la vacuna de AstraZeneca permanece en suspenso en Estados Unidos mientras los reguladores examinan un efecto secundario grave sufrido por un paciente del Reino Unido. Esto ya lo conocíamos, según Reuters. Pero esto es lo que están diciendo en Estados Unidos, que ahora mismo esta vacuna está en suspenso, en Estados Unidos. Dice, la farmacéutica y la Universidad de Oxford reiniciaron el, digamos, el ensayo el sábado. Y luego, esto ya en otro orden de cosas, pero relacionado con el teletrabajo, fíjense lo que dice J.P. Morgan. 6. Dice, J.P. Morgan descubrió que la productividad de los trabajadores disminuyó debido al trabajo desde casa, especialmente los lunes y los viernes. ¿Por qué será? Lunes y viernes. Y ahora vamos a ver Citigroup. Bien, son las 9 de la mañana. Vamos a dejar aquí las noticias y vamos a ver el mercado español. Estos son los valores que mejor se comportan. Bien, tenemos Inditex. Vamos a ver qué noticia tenemos. Inditex vuelve a beneficios. Bien, pues esa es la noticia. Está subiendo un 2,25%. Vamos a ver Inditex. Esto es Farmamar. Está subiendo un 0,90%. Aquí podríamos ir a cubrir, como intentamos ayer, cubrir el gas de apertura contra el 95,20. Ya alcanzamos un 95,70. No lo cubría en su totalidad. Aquí, si fuera a cubrir el hueco, sería contra el 99,50. Es el precio de cierre de la sesión de ayer. Bien, pues vamos a ver Inditex. Bien, está superando el máximo de sesión de ayer. Es un elemento favorable. Está cotizando en 23,5%. Está subiendo un 3,48% Inditex. Bien, aquí en la siguiente zona importante hay dos niveles. Este nivel, el 23,48% y esta zona. 24,13% y 24,16. Bien, vamos a eliminar todas estas líneas. Y aquí lo más relevante es esa vulneración del máximo de sesión de ayer y la posibilidad de que el mercado pueda estar definiendo una pauta impulsiva. Avance, retroceso y vulneración tanto del máximo de sesión de ayer como del día 11. Esta sería la siguiente zona de resistencia. Hay un nivel intermedio aquí. 23,78. 24,16. Y por último, 24,29. Aquí vulnerando este nivel, en un cierre horario, el 23,37. En el cierre de las 10 de la mañana ya sería una primera señal de fortaleza. Vamos también a desdoblar este canal que sería la siguiente forma de estimar un objetivo. 24,36 sería el lado superior por desdoblamiento. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver Endesa y vamos a ver Grifols. Bien, Endesa al cierre de la sesión de ayer describió un patrón envolvente bajista. Aquí sería necesario para tener riesgo alcista que vulneremos el máximo de ayer. Entre el 23,62 que se cruce a 23,63. Esto supondría la invalidación de esta figura potencialmente bajista y sería un síntoma alcista. 23,62 que se cruce a 23,63. Está cotizando en tiempo real en 23,60. El siguiente nivel de resistencia lo tenemos en 23,86. Vamos a ver Grifols. Bien, Grifols venimos de esta figura de doble mínimo que en su momento ya veíamos con posterior pullback en la sesión del día 10. Tenemos a una figura de martillo, lo validamos en la sesión del día 11. Ayer hemos tenido una figura de Inside Bar, la hemos validado por el lado superior. Y esto podría generar recuperaciones tanto en la sesión de hoy como en posible alcanzar nudos máximos en la sesión de mañana. Y ahora vamos a recordar el nivel, este nivel que es el 23,61, es el mínimo de marzo, del 16 de marzo. Hemos tenido vulneración de esta línea de tendencia bajista, que esto también es otro elemento favorable. Estamos teniendo volúmenes elevados, crecientes, como ven aquí, el 7, el 8 y el 9 de septiembre. Y aquí también vamos a poder canalizar. Bien, pues vamos a vigilar que el precio pudiera continuar avanzando hacia el lado superior de este canal bajista, que estaría situado en el entorno de 24,81. Este es el canal bajista. Esas son las posiciones cortas que hemos visto en los distintos valores. Bien, vamos a pasar al índice general. Tenemos PharmaMark que está subiendo un 1,11%. Bien, vamos a ver Unicaja. Que podría ser objeto de fusión junto con Lieberman, las dos entidades. Es una posibilidad de las que se están hablando. Bien, tenemos este canal alcista, luego tenemos este canal de aceleración. Recuerden que Unicaja está dentro del índice general, no está dentro del IBEX 35. Ayer hemos tenido una figura de Inside Bar, hemos validado la figura porque hemos superado el máximo de sesión de ayer. Y vamos a vigilar que podamos recuperar hoy y que podamos alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana. Está cotizando Unicaja en 0,6765 en tiempo real, le está subiendo un 1,96. Bien, como ven el valor no es precisamente líquido, porque han pasado 6 minutos desde la primera cotización. Bien, vamos a pasar de nuevo al IBEX 35. Bien, vamos a ver IAG. Bien, al cierre del día 11 describí esta figura de martillo, lo validamos ayer, hemos tenido una figura de Doji. Y vamos a vigilar que el precio, como no ha señal alcista, vulneremos el 1,54, que se cruce por encima de 1,54. A partir de ahí podríamos tener una continuidad del movimiento de recuperación. El siguiente nivel de resistencia lo tenemos en 1,6203. Y vamos a vigilar también que vulneremos esta línea de tendencia bajista, el 1,6201. Vamos a ver por último Melia Hoteles. Bien, al cierre de la sesión de ayer hemos tenido una figura de reversal, también es un martillo. Al cierre del día 14 lo ha validado porque hemos superado el máximo, el 3,44. Esto lo veíamos en el análisis de cierre de ayer. Está validada la figura y por tanto vamos a vigilar que pudiéramos recuperar hoy y alcanzar nudos máximos mañana por encima de los de hoy. Está cotizando en este precio, 3,44 en tiempo real. Está subiendo un 0,35. Bien, lo vamos a dejar aquí. Volvemos en unos segundos con más información. ¡Gracias!